Unicaja Ante las adversidades los de Yvonne Navarro Buscaban a su mejor hombre Chase Simon que anotó 18 puntos Cliff L. Manresa no podía con unicaja Que se mostraba soberbio Tapón de Richard Hendricks y canasta de Nelovic Para dejar el marcador al descanso En 48-24 En el tercer periodo los visitantes Intentaban entrar en el encuentro A base de triples, este lo anotó Berchenko Pero los de Joan Plafa seguían muy firmes Y Jammer Smith continuaba enrachado Unicaja sentenció Por la vía rápida Regresando la senda del triunfo Al encadenar su sexta victoria de la temporada En la Liga Andesa